Vamos a iniciar en breve la entrega de 5.000 concesiones para más de 20 municipios. Instruyo al señor director del transporte, al licenciado Juan Larequi, para que se hagan estudios en otros municipios que requieran de este servicio. Pero también quiero dejarlo muy en claro frente a ustedes. Las nuevas concesiones solo serán para los verdaderos y auténticos trabajadores del volante.